Estamos a punto de buscarnos un problema con Nayib Bukele, lo cual no es poca cosa, porque se trata, hay que decirlo, del presidente mejor valorado de América Latina a este segundo. Pero no solo se trata del presidente mejor valorado, también se trata de una figura política que se ha convertido en un referente, porque a muchos ha causado sorpresa para bien ver cómo él, digamos, ha aquietado ese país, a men de que sus métodos están a debate. Hay que decir la verdad. Cualquier herramienta que usted implemente para solucionar un problema no pasará como un asunto lineal en el cual habrá un consenso de que todos le van a aplaudir. Eso no es humano, eso no pasa así. O sea, siempre hay alguien que está en desacuerdo. Ahora, el tema no es aquí si es válido o no la forma en la cual Nayib Bukele ha pacificado su país El Salvador. No. El tema aquí, señores, es que en República Dominicana, y voy a decir el nombre al final del empresario, pero hay un grupito que está planteando emular lo que se hizo en El Salvador, con el tema de la super mega cárcel y prisión para 40 mil reos. Pero yo sospecho que en República Dominicana lo que se está buscando es un pretexto para una gran mega obra, en la cual se le va a cobrar al Estado miles de millones de pesos. Recordemos que la prisión aquella que construyó la empresa de Macarrulla, esa costó alrededor de 2 mil millones de pesos. ¿Y de qué estoy hablando? De un proyecto que se está planteando para hacer en República Dominicana una prisión como la de El Salvador. Y hacer a su vez que la solución al tema de la delincuencia sea básicamente un copy-paste de lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador. Y eso en nuestro país no procede. Y yo entiendo que ellos en su foro interno saben que el asunto no va por ahí. Porque nuestro país ni de lejos estuvo cerca de la situación que vivió El Salvador. Por lo tanto, no aplica, digamos, venir con una solución tan drástica. Por eso digo, lo que veo aquí es que ellos quieren construir la bendita cárcel, ¿no? Usando como pretexto el tema de la inseguridad ciudadana en República Dominicana. Y si usted no me ha comprendido todavía por dónde es que voy, se está proponiendo construir en República Dominicana una mega cárcel como la que construyó Nayib Bukele en El Salvador. Y se le está proponiendo eso a la presidencia. Y un servidor lo que dice es que tiene que ser el interés, digamos, por otro lado. No creo que sea un asunto social. No creo que sea un asunto, digamos, de que se quiere solucionar el tema de la inseguridad ciudadana. Porque lo que se está planteando no tiene que ver absolutamente nada con la realidad dominicana. Y lo que se ve es que se está haciendo un copy-paste de la narrativa del Salvador. Pero para capitalizar, el éxito que ha tenido Nayib Bukele. Pero ¿por qué digo que si el presidente le da luz verde a eso, nos vamos a buscar un problema sin necesidad? Bueno, porque Nayib Bukele dijo recientemente que él tiene interés de exportar su modelo de pacificación a otros países de América Latina. Porque llegó a un punto tal de decir que quiere entrar en Haití y ver si puede ayudar a resolver el tema de la inseguridad civil en Haití. Pero se trata además de una persona que recientemente, hace unos meses, puso un tuit en el cual se declara liceísta, Nayib Bukele, y decía, lo siento por las águilas, pero en República Dominicana todo el mundo sabe que el equipo es el liceísta. Entiéndase que es una persona, una figura de poder que conoce la cultura dominicana. ¿Qué va a pasar entonces cuando ese mismo Nayib Bukele vea que en República Dominicana se está construyendo una hiper mega cárcel? Oigan, ¿qué va a pasar cuando él vea que nuestra retórica es básicamente como que bueno, y hemos endurecido nuestra presencia, nuestros mecanismos, y él vea que rápidamente las estadísticas de reos aumentan? Él va a decir, en República Dominicana me están copiando. Ahora, ¿por qué razón saltamos ese paso? ¿Por qué razón no consultamos a Nayib Bukele? Bueno, pues porque básicamente ahí lo que hay es un asunto empresarial. Ahí lo que hay es un asunto de proponer una solución, pero vendiéndole al presidente, a Luis Abinader, que se va a hacer lo que se hizo en El Salvador. Pero no vamos donde Bukele, porque ir donde Bukele conlleva también que lo que Bukele sugiera al país no vendrá tomando en cuenta toda esa cadena crematística que se da o que se suele dar en nuestro país cuando hay una mega obra. Y ahí lo dejo. ¿Cuál es el empresario que estaría detrás de este proyecto? Sí, ese mismo. Ese mismo que usted está pensando. Manuel Estrella. Esa es la información que tenemos. Un proyecto de una mega cárcel que si lo hacemos atento a nosotros, sin tomarle la palabra a Nayib Bukele, que debería ser lo correcto. Debería ser eso porque ya él se ofreció desinteresadamente a cualquier país de América Latina. No nos busquemos un problema diplomático que no necesariamente usted conozca, sino que basta con que a él no le agrade y se indisponga hacia nosotros como país. O hacia el gobierno más bien. Entonces, eso no es necesario. Ahora, le digo algo. Una mega cárcel como la del Salvador en República Dominicana no es necesaria. Y eso yo lo discuto con cualquiera. Y a mí, aunque no sea así, en la vida real, me da por pensar que esa mega cárcel lo que hay ahí es un megaproyecto para justificar el desembolso de si la de Macarrulla costó dos mil millones, esta vendría costando algunos seis mil millones. Porque es una mega cárcel lo más cercana posible a la que hizo Bukele en el Salvador. Aquella tiene capacidad para 40 mil personas. 40 mil personas. 40 mil reos. Pero además, decir ya en la parte final, que una cárcel en donde quepan miles de personas sería como un input tóxico para el modelo de corrupción penitenciaria en República Dominicana que depende del mayor número de personas a las que se le cante la prisión preventiva como medida de coerción. Tomemos eso también en cuenta para cuando usted comience a escuchar la construcción de una etcétera porque supuestamente la prisión de las parras no dará abasto. Es tendencia y le dañó el discurso al presidente Luis Abinader de rendición de cuentas en cuanto se trata de atención de la gente y lo que tiene que quedarse en la mente del colectivo. Una muchacha que en una manifestación en pro de cuatro años más del presidente Luis Abinader fue captada por una reportera que la abordó con el tema de la reelección y luego le preguntó por la vestimenta que tenía que, oh sorpresa, era nada más y nada menos que la bandera de la vecina nación, del país que está al otro lado de la frontera. Cuando la reportera le pregunta si está consciente de lo que lleva, si está consciente de que es la bandera de los vecinos, esta joven le dice que no. Vamos por par, porque a simple vista lo que aparenta es que la joven no tenía conocimiento de eso, lo cual entonces nos lleva a la hipótesis de que si fue un sabotaje pues fue planeado por alguien, no sabemos, pero que ese alguien utilizó a esa muchacha de conejilla de indias. Pero hay dos factores. Número uno, fisonómicamente esa muchacha en su cara tiene rasgos inherentes a la anatomía común o a los rasgos comunes anatómicos de las personas de la vecina nación. Y fíjense que cuando ella habla, ella no habla un español fluido. Lo cual nos lleva a concluir que esa joven, si no es de la vecina nación, tiene una, si no lo es que lo dudamos, entendemos que sí lo es. Pero si no lo es, tiene una carga cultural muy fuerte y con toda seguridad nació aquí, pero de padres de la vecina nación. Pero yo me quedo con la hipótesis de que ella es ciudadana de la vecina nación, por lo tanto, tiene que saber sí o sí que la bandera que ella llevaba en su pantalón era la de la vecina nación. Entonces ahí se cierra el misterio. Mírela bien, mírele la cara a esa muchacha y usted va a ver que los rasgos de ella son de gente del otro país, del que está al otro lado. Entonces, guiado por esta, por esta, digamos, esta hoja de ruta que acabamos de hacer, tenemos que concluir que gente del otro lado o que gente que representa sectores de aquel lado que tienen que ver con la presencia de los vecinos en nuestro país, estaban en una manifestación en pro de la reelección, pero yo diría que saboteándola. No voy a entender, una operación de falsa bandera, pero en el terreno político, porque lo que va a quedar ahora es que había grupos, grupos apoyando la reelección que están a favor o que son pro vecinos y eso contamina el tema. Eso afecta el tema de la reelección, pero también afecta el tema del discurso. Con toda, o sea, con, digamos, lo que yo estoy viendo aquí que es que básicamente lo que se quería era quitar la atención del discurso del presidente. No lo veo como algo más allá. Para que se hable de eso y la gente se olvide del discurso. Para que mañana la oposición venga a instaurar un relato en el cual ataca el discurso del presidente. Entiéndase con esto que no necesariamente hay un interés político con el tema de los vecinos en República Dominicana, sino que se ha utilizado esto como pretexto para crear un tema en el cual la gente se enfoque en eso y le quite total atención al presidente Luis Abinader y su discurso lo que dijo como es lo que ha ocurrido hasta ahora. A este segundo, al momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto, la gente está en las redes enojada con la presencia de esta muchacha frente al Congreso con la bandera del país vecino y para colmo diciendo que ella quiere cuatro años más de Luis Abinader. Esa es la lectura que particularmente yo le doy a la noticia de esa muchacha. Un libreto para que el mayor número de dominicanos posible olvide todo lo que dijo el presidente y se enfoque en eso. Usted también puede opinar y darnos su lectura de este hecho en la cajita para comentarios justo debajo de este video. Bueno y en la parte final de este capítulo los voy a dejar con un comentario de La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Hoy no tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Ahora vamos a disfrutar de La Quinta Pata. Dejen sus comentarios también positivos, negativos, no importa. Acá apostamos al choque, a la diversidad, a la confrontación, al debate de ideas. Bienvenidos nueva vez al canal La Quinta Pata. Aquí donde tratamos de todo, hablamos de todo, pero sin empacho, sin ningún tipo de trabas. Me acompaña José Maracayo y también Fernando González, una iniciativa de Resorte Media. Todos los medios de Aneudi Santos, que la gente conoce, el Impolíticamente Correcto, Canal Matriz, también el otro canal de Aneudi Santos, donde se cae el show y bueno, todas, todas las iniciativas de Aneudi Santos. Y Terradar 3.0. Terradar 3.0, que generalmente no lo menciono, pero también es el canal donde se hace análisis de geopolítica. Internacional. El canal internacional de Aneudi Santos. Ya lo saben. Señores, ¿sabes qué? Ese canal de Terradar 3.0 es como una especie de desahogo de Aneudis, donde puede hablar de todos esos temas que a la mayoría de la población dominicana no le interesa, lamentablemente, porque son temas muy interesantes, culturales y... Y definitorios. Exacto, definitorios. Para nosotros. Y la biblioteca de Aneudi está llena sobre esos libros de geopolítica, de las biografías de gente como Henry Kissinger. Tiene un libro muy interesante que se llama Dominio del Poder... Así se domina el mundo, de Pedro Baños, un español que escribe interesante, que trabajó para la OTAN, en el ala militar, porque él es coronel. Y todos estos temas él los va desarrollando en ese canal, así que le invito a que lo busquen, Terradar 3.0. Y además de las conclusiones de Aneudi Santos, que son únicas. Sí. O si no, nosotros, quienes estamos en el equipo de producción, ayudamos a que sigan siendo únicas o más únicas. Así es. Señores, vamos a hablar de un tema que es muy, muy candente y que ha estado en el candelero, sobre todo lo puso en La Picota, el listín diario, desde enero. Resulta que, junto a dos proyectos más, el gobierno discretamente, muy discretamente, en diciembre, cuando la gente no está en política, no está en nada, sometieron un proyecto de ley sobre trata de personas. La ley de trata de personas empezó siendo como una cumbre que se hizo en Palermo en el año 2000 y luego el presidente Leonel Fernández replicó, digamos, promulgó la ley a la que se llegó, producto de ese consenso que se fue formando a partir del 2000 y donde, entre otras cosas, se habla de la protección de las víctimas del tráfico de migrantes en condiciones específicas. Digo en condiciones específicas porque en República Dominicana el problema que se ha dado es que están hablando de un artículo, que es el artículo 62 de esa ley, donde se habla de una protección de la víctima de esa trata y también de personas que estén huyendo por, digamos, de persecución política, que sufran de persecución política y que lleguen a República Dominicana y se habla en ese artículo de darles cobijo, de garantizar su salud y de garantizar incluso empleo en caso de que así aplique. Eso ha disparado las alarmas del pueblo dominicano porque se habla de Haití, la mayor migración que tenemos, lógicamente, es Haití. La mayor comunidad foránea que se ha sentado en República Dominicana y ha echado sus raíces es Haití. Entonces, es lógico que se vaya a actuar y la preocupación es válida y yo la entiendo, la entiendo perfectamente. Ahora, he leído gran parte de la ley, no toda, pero he leído los, digamos, los artículos más impactantes y creo que merece ser debatida. Sí, es importante que... Se ha parado, por cierto, se ha parado por un tiempo... El gobierno anunció ayer... Vamos a ponerla en stand-by porque se dio cuenta que caló feo a la población dominicana. Sí, señores, hay que también explicarles así rápidamente qué se cataloga como trata de personas. Trata de personas son organizaciones delictivas del crimen organizado que engañan a personas ofreciéndoles, por ejemplo, un contrato de trabajo en un país donde generalmente es un país que venga subiendo económicamente. Más desarrollado que subiendo. Más desarrollado, exactamente. Y lo llevan, una vez le consiguen la visa, si tienen que conseguir la visa y cuando lo llegan a trabajar, no es lo que mayor... O sea, en su mayoría no es lo que le prometieron. A muchas mujeres le dicen que van a trabajar en algunas empresas de limpieza, cosas así. Cuando llegan al país, le secuestran los pasaportes y la ponen a trabajar en un burdel. Eso es lo que generalmente se cuenta. Muchas veces las personas tienen cierta información a los que van. Pero una vez llegan al país, al destino, saben a los que van, pero son tratadas de una forma inhumana. Entonces ya ahí hay un problema. Y aquí la República Dominicana está siendo destino de estas organizaciones criminales desde hace... Oye, hay que... Es que tiene varios años, señor. Tiene varios años, pero eso es un síntoma, señores, de que la economía dominicana ha crecido un poco. Esos son los daños colaterales. Sí, claro. Hubo un caso en la República Dominicana muy famoso, que trascendió hace par de años en la discoteca que estaba en el malecón Dollhouse. ¿Me acuerdan? Sí, sí, sí. Que había una mafia de dominicanos que traían a muchachitas colombianas, sobre todo. Estoy hablando de hace años, quizá 12 o 13 años, porque yo todavía... No, no, Dollhouse siempre ha sido un sitio de baile exótico de mujeres desnudas. Sí, sí, pero me acuerdo, y no sé si ustedes se acuerdan, que en ese tiempo que estoy diciendo, esta mafia dominicana trajo cientos de muchachitas colombianas engañadas a ciertos trabajos, pero finalmente las metieron ahí a prostituirse. Igual que... Hubo una operación que se llama Operación Cataleya, que encabezó esta Procuraduría General de la República y desmanteló esa amplia red. Y eso fue recientemente, eso no hace mucho. No, sí, fue hace mucho, porque ya ni está el Dollhouse. No, 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 pero la Operación Cataleya fue recientemente. Ah, eso fue reciente en un motel ahí. Claro, y se acusó incluso a la esposa de un político prominente dominicano. Ahí sacaron muchas venezolanas. Sí, venezolanas y colombianas que estaban siendo prostituidas y bajo ese modus operandi incluso había un hotel, propiedad de la esposa de un político, que se prestaba para eso, para alojarlas. Genera mucho dinero eso. Entonces, ¿cuál es la preocupación de ese sector de la población que está alarmada con que se implemente esta ley? No, lo que pasa es que, y yo entiendo el... Por eso entiendo la preocupación de mucha gente, también entiendo que otros sectores, como los conocidos ultranacionalistas, se monten en ese vehículo para hacer lo único que pueden, que es echar mano de ese odio, de esa política de odio que ellos siempre han enarbolado para criticar y para ganar capital político. Pero el punto es que la gente lo que dice es, ven acá, si tú le das alojamiento a una persona por motivos políticos, cualquier haitiano que cruce nuestras fronteras puede aducir que está siendo perseguido políticamente. Ese es el temor del pueblo dominicano. Eso es lo que hablan. Pero la forma más útil de hacernos cargo de todos los haitianos es simple. Bueno, pero se supone que la ley contempla una depuración de cada caso, porque esa ley está en Estados Unidos. En Estados Unidos sé que muchos guatemaltecos, por ejemplo, muchos mexicanos también se acogen a esa ley, pero tienen que pasar por una depuración y tienen que demostrar que son perseguidos políticos y todo eso. No es solamente para mí decir, ahí en la frontera, estoy siendo perseguido políticamente y mi vida corre peligro. Acéptenme, no solamente eso. Ahí puede funcionar. El problema es que aquí, aquí lo que le va a dar de vida a esos funcionarios que tengan en su responsabilidad hacer ese filtro, imagínate tú. Ese es el problema, el problema del que se queja la gente es nuestra anomia, o sea, la inoperatividad endémica que tiene República Dominicana es lo que preocupa a la gente. Porque la ley es humana, señores, o sea, el espíritu de la ley es humana, o sea, criticar la ley por, no, o sea, hay que criticar lo que nosotros pensamos. No, no, la aplicación de la ley hay que criticar. Porque te voy a decir algo, te voy a leer algo. En el artículo 2, inciso 11 de esta ley, dice, víctima de tráfico ilícito de migrantes. Esto es ya quienes se consideran así. Se entenderán como víctimas de tráfico ilícito de migrantes y, por tanto, serán beneficiarios de los programas de atención, asistencia y protección que se detallan en la presente ley y en otras legislaciones afines, las personas menores de edad y los que tengan una discapacidad psíquica o mental persistente al hecho que hayan sido objeto de tráfico ilícito de migrantes. O sea, son personas muy, muy vulnerables. Y también, yo te estoy leyendo esto, José Maracayo, porque la gente usualmente se va con el swing y no lee. La gente, yo estoy seguro que el 75 o el 80% de las personas que están denunciando eso no han leído la ley y no han leído ni siquiera párrafos. Los que están denunciando sí la han leído. No, yo estoy hablando del 80% de las personas que se han unido al foro. Del público. Sí, no, no, no. De lo que han denunciado lo han leído. Claro. Lo han leído para manipular bien el asunto. Y, por ejemplo, les voy a dar del artículo 37 de la ley. Para efectos del artículo anterior, se entenderán para fines de explotación del delito de trata de personas los siguientes. Explotación sexual. Esclavitud sexual. Matrimonio o unión forzada. Matrimonio o unión servil. Embarazo forzado. Adopción irregular. Esclavitud. Venta o alquiler de niñas, niños o adolescentes. Prácticas análogas a la esclavitud. Trabajo forzado. Mendicidad forzada. Eso nos dice algo a ustedes. ¿Cuáles son los mendigos que vemos en la calle? Son mujeres haitianas con muchachito en brazos. Ok. Que se los alquilan muchos, ¿no? Pero ¿quién lo pone ahí? De 5 a 7, tú cargas a muchachito. Y tú y de 8 a 9 te toca a ti. Y tienes que traer la cuota correspondiente. ¿Y quién es que hace ese negocio? ¿No es un haitiano que hace ese negocio? Dominicano. Entonces, explotación laboral. Explotación laboral, ¿eh? Esa es otra. Utilización de niñas, niños y adolescentes en la comisión de hechos delictivos. Extracción ilícita de órganos. Tráfico ilícito de órganos, tejidos y o fluidos humanos. Experimentación biomédica ilícita con personas y otras formas de explotación. Me he tomado ese tiempo para leerles, señores, que ahí son las personas que se consideran para aplicarles la ley de trata. O sea, cuando usted lee la ley a profundidad, tú dices, esto no es malo. Esto se debió explicar. Esto se debió de consensuar. Se debió de informar previamente por parte del gobierno. No debió el gobierno pasarlo ahí como por debajo de la mesa. Porque eso es lo que hace que uno se frique. Y uno se quille. Porque ellos no quieren cargar con el costo político que tiene eso. Pero es un deber, ¿verdad? Eso es un deber de estar. Por más que tú le expliques al pueblo dominicano, y oigan bien, no estoy diciendo, ni lo estoy insultando, ¿eh? Por más que tú le expliques esta ley, lo que ellos entienden es que los haitianos se van a aprovechar de su país, de su tierra. Y eso es lo que no quiere el dominicano. Pero por Dios. El dominicano a pie piensa que con esa ley es una forma sutil, sutil legalmente, de que cualquier haitiano pueda venirse a vivir a la República Dominicana. Pero que la culpa no es del haitiano. Espérame, 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 espérame. Yo no estoy hablando de culpable. Yo estoy diciendo la interpretación que le está dando el pueblo dominicano a esa ley. Porque por más que se le explique, ellos no van a tener eso. Lo que ellos están protegiendo es su territorio. Si bien es cierto que puede ser humana esa ley, si bien es cierto porque ¿cuántos dominicanos no se van para Nueva York? Y han sido tratados o han sido recibidos de muy buena manera y ese país los ha acogido para poderles tener una mejor vida, ¿verdad? Los mexicanos lo mismo, muchos mexicanos emigrando hacia los Estados Unidos pasan de todo tipo de circunstancias, pero finalmente ese gobierno a muchos los ha acogido, les ha dado trabajo, les ha dado salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué el dominicano no hacer eso con los haitianos, verdad? Hasta ahí podría sonar justo. El problema está en que la misma República Dominicana no se puede sustentar a sí misma. Somos o son 10 millones de dominicanos puros, ¿verdad? Según el último censo, casi son 11. Y los 11 millones de dominicanos, la mayor parte de esos 11 millones viven en pobreza, en extrema pobreza. No tienen acceso a la educación, a los buenos alimentos, no tienen derecho o no tienen acceso a buenas viviendas. ¿Cómo pretende el gobierno crear o imponer esta ley sabiendo que no puede ni siquiera mantener a sus propios? Eso no riñe. A sus propios. Eso no riñe. Claro, es que eso no riñe. ¿Por qué no? Porque lo que debe funcionar es la ley, es la depuración. Sí, pero si tú no tienes. Si no tenemos el personal que... No el personal, es que simplemente el propio dominicano no puede vivir aquí cómodamente. No, 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 pero ya va, espérate, espérate. Porque esa ley no es una carta de que entren todos. Pero así van a entrar. ¿Pero por qué van a entrar? ¿Quién lo va a dejar entrar? Porque no va a haber fíjido. Porque tú me vas a dejar pasar, porque yo tengo muchachos que mantener, lo voy a dejar morir allá. Se están muriendo allá. No, entonces la culpa es de nosotros aquí, de poner funcionarios que no vayan atrapados chiles ahí. Para entonces después está, ah, que los haitianos, por Dios. Pero la culpa es del Ejecutivo al plantear esa ley. ¿Cuánta hipocresía? Esa es la propia culpa porque no es posible que nosotros podamos. La ley es humana y la ley tiene que estar en todos los países desarrollados. Tiene que haber una ley así. A mí lo que me sorprende es que esta ley esté ahora aquí, di que no sea el premio 2023. República Dominicana no tiene ni el presupuesto, ni la infraestructura, ni las condiciones. Pero sí tenemos, no tenemos eso. Para recibir a cuatro millones de millones. No, no lo tenemos, es verdad. Es que no lo tenemos para recibirlo. pero sí tenemos la capacidad de poner funcionarios serios ahí y dar ejemplos y mandar gente a la cárcel la comunidad internacional se ponga en esa ley, se aplica esa ley entonces se mandan a los buenos funcionarios públicos para hacer este filtro que tú dices y se le niega a todos ¿cómo que se le niega a todos? se le niega la entrada a pero no todos los haitianos son víctimas de eso eso es a lo que te estoy diciendo es que no todos los haitianos son víctimas de eso y van a decir no, él no cumple con pero es que nosotros, no es porque ellos van a pero por Dios, no es porque ellos van a decir ellos tienen que, o sea, se tiene que ¿y el filtro para qué está? por eso te estoy diciendo ¿entonces el filtro para qué está? no tenemos la capacidad de saber si no están mintiendo o no no hay capacidad por lo que tú dices al dominicano que van a ser afectados entonces la culpa no es la ley, la ley no tiene la culpa y tampoco son culpas de los haitianos bueno sí, son culpa de los haitianos porque tener el país que tienen porque ellos son los responsables de tener ese intento de país yo lo que pienso este país no debería tener moral para estar hablando de inmigrantes, por Dios pero claro este país por Dios si no fuera por las remesas y si no fuera por el turismo que puede ser algo hasta servir aquí hay pueblos enteros que vienen de remesas una vocación una vocación hasta servir por ejemplo, usted va a Lindo Jánico camino para Zahoma que pertenece a Santiago ese hermoso pueblo vive la mayoría o mayor parte de sus remesas y de dos o tres grandes ligas que tienen ahí Vicente Noble en Barahona vive de las remesas de España Vicente Noble vive de las remesas de España yo creo que el 60% del pueblo dominicano vive de las remesas yo conozco muchas familias de 5 o 10 integrantes nadie trabaja pero los tíos hay una hipocresía hay una hipocresía hay una hipocresía hay una doble moral aquí en esta sociedad increíble que tú ves inmigrantes allá en Estados Unidos rajándose la vestidura por ese asunto de los haitianos que nos van a invadir cuando están ahí ellos que se fueron en Yola ellos mismos para allá o si no su abuelo su papá ya tú sabes que se va allá pero claro yo tengo una familia yo tengo una familia que se fue en Yola toda toda una generación se fue en Yola toda una generación que llevaba al primo al que se yo que que se yo cuánto se iban en Yola se fueron entre los años 80 y 90 todos quizá uno llegó allá ya a Puerto Rico y ya se negoció cuadró para casarse mucha gente que no le da y cuando llega un dominicano allá esos que llegaron en Yola o que su papá fue que llegó en Yola y gracias a que su papá llegó en Yola ellos pudieron educarse allá no le dan la mano al dominicano que llega no le dan la mano no le dan la mano entonces 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 lo que pasa lo que pasa tiene lo que dice Maracayo tiene mucho doble moral y prácticamente te voy a decir algo no en vano le fui a ustedes desgranando y también a nuestro público a nuestros espectadores le fui desgranando las razones por las cuales se va a sancionar y muchas de esas razones que están ahí lo tienen personas que se dedican a un tráfico masivo de ilegales haitianos y ese tráfico masivo de ilegales haitianos que entre ellos está en una explotación laboral son empresarios que los contratan para someterlos a horarios abusivos en tareas agrícolas en tareas de construcción se tienen como esclavos a los haitianos entonces hablamos muchísima mierda hay que los haitianos y muchísima vaina como esclavos hay esclavitud pero no le quieren echar nunca mano a los empresarios que se benefician de eso que no son dos o tres empresarios son grandes empresarios no porque si le echan mano que va a pasar si le echan mano entonces van a hacer que esos empresarios no puedan contratar esa mano de obra barata y cuando no la puedan contratar barata esos puestos van a estar disponibles para nosotros los dominicanos que vamos a pedir que nos paguen más por ese trabajo que nos paguen más que nos paguen más por eso es que hay tanto haitiano en la construcción que nos paguen más el dominicano no quiere asumir ese trabajo claro que no quiera pero que dominicano va a asumir un trabajo de esclavitud no 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 pero que dominicano va a ganar 600 pesos diarios de esa forma 500 pesos diarios matándose ahí no pegándolo tú lo vas a hacer por 600 pesos diarios no papá tú no lo vas a hacer bueno señores el tema es para largo pero el tiempo es corto les recordamos que si pueden suscribirse a nuestro canal La Quinta Pata darle like y comentar los comentarios son libres negativos positivos todo en este en esta etapa del programa todo se permite luego después cuando nos volvamos famosos y eso controlamos controlamos desde arriba los miraremos farmacia medicare GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento farmacia medicare GBC el agarra 4 y hace el millonario 25 millones puedes ganar diario con 3 numeritos más el quemadito de la lote don puede hacerte rico se agarró 2 y se agarró 3 50 mil y si yo gano los 4 25 millones ay si y lo quiero más fácil de ahí porque el agarra 4 y la lote don combinando 3 numeritos más el quemadito mayor tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de bienes raíces